Puede deberse la poliglobulia a un trastorno clonal como la polisitamia vera o puede ser debido a otras causas. Como los pacientes que afuman que tienden por la hipoxia a ser mayor masa en el glóbulo rojo, como los pacientes que tienen EPOC que también tienden a subir sus niveles de hemoglobina, o como aquellos que tienen algún tumor productor de eritropoyetina o un peor cromocitoma o algún tipo que decrete eritropoyetina en exceso. Dentro de las causas de la poliglobulia, la causa neoplásica, neoplásica hematológica, sería la polisitemia vera, que ya como ya dijimos es causada por la mutación yactos, causa un aumento de todas las células de la sangre, de la hemoglobina, de las planetas y de los glóbulos blancos. En el cuadro clínico de la polivera vamos a tener diversos síntomas que en general tienen que ver con ese aumento de viscosidad sanguínea. Dentro de los síntomas inespecíficos está el flurito generalizado, que se describe que aumenta tras paño de agua caliente y ese es un síntoma sugestivo de polivera. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué el flurito? A la hora de... sí, pero específicamente con los glóbulos rojos, es como son tantos, tienden a formar microtropos. Entonces tienden a dar frito y también puede haber una sensación de quemación, que aumenta cuando hay fase de dilatación y llegan más glóbulos blancos. También puede tener el paciente síntomas constitutivos, sudoración, astenia, pérdida de peso, molestias clástricas. Dentro de los síntomas neurológicos, cuando hay aumento de la viscosidad sanguínea, puede haber cepaleas que son por este aumento de viscosidad, puede tener parestesias al paciente, vértigo, sensación de torpeza mental, brancis, quiebra de gloria y puede llegar a haber infartos o sonando isquemias en su turno a la hiperdiscosidad. Antes del diagnóstico, el paciente puede debutar con datos de trombosis. Generalmente las trombosis tienden a ser más arteriales. Acuérdense, hay muchas plaquetas, hay muchos glóbulos rojos, hay mucha viscosidad sanguínea. Entonces, en orden de frecuencia, siempre son accidentes cerebrovasculares, luego infartos y por último, trombosis de extremidades. Luego, existe también la hemorragia. Aunque tienden a ser trombosis más que hemorragia, cuando las plaquetas son exageradamente altas, tienden a disfuncionar también. Entonces, por lo mismo, son tantas que ni se agregan bien, ni se adhieren, de ahí se hacen un poco y le habrán adquirido también. Pero generalmente esto sucede cuando las plaquetas superan el millón, o sea, para trombosis y trombosis extrema. Arriba de un millón de plaquetas, las plaquetas ya no funcionan bien y entonces el paciente tiende a irse del otro lado de la balanza y a tener episodios de hemorragias. Hay datos de insuficiencia vascular periférica. Cuando los vemos son pacientes que literalmente se ven rojos de la cara, también las palmas de las manos se ven rojas. Tenemos eritromelalgia que es esa sensación de ardor y de pesadez en los pies y también podemos tener el dolor en reposo de piernas y pies por hiperviscosidad que va a empeorar todas las noches cuando no hay movilidad. A la exploración física, la eritrosis facial, esa fascia roja eritematosa y también de las conjuntivas, esplendomegalia, hepatomegalia y dilatación de los vasos de la retina al hacer el cloreto termoscópica, pueden estar hipertensos y entrepundar también a la viscosidad de la sangre. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos a un paciente que tiene hematocrito o hemoglobina alto? Primero, ver que no esté deshidratado, sobre todo para hematocrito alto, cuando no coincide en regla de tres con la hemoglobina, esto me puede decir que el paciente probablemente antes de la toma no tomó suficiente agua o tuvo ejercicio intenso. Entonces, podemos abordar esas causas. Después de esto, idealmente tendríamos que tomar niveles de nitropoyetina que no siempre tenemos al alcance. ¿Qué es lo que podemos hacer si no tenemos la nitropoyetina al alcance? No, o sea, los niveles, la formación de niveles. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo esperas que esté la BH? ¿Hemoglobina elevada a I? ¿Hematocrito elevado a I? ¿Plaquetas altas? O sea, ya desde el simple hecho de que tengas todo arriba, ya es muy subjetivo de la enfermedad. Cuando solamente es hemoglobina, entonces es más probable que sea secundaria a otras causas. ¿Y qué otras causas, si no esté deshidratado, me pueden dar hemoglobinas altas? ¿Que hagan deportes de altura, que vivan en zonas altas, porque son gente que se tiene que adaptar y hacen más hemoglobina, o personas que tienen algún problema pulmonar que les condiciona hipoxia, porque entonces el cuerpo como compensación está produciendo más hemoglobina. Como en POC, como las personas que son fumadoras, como SAOS, o cualquiera de esas enfermedades. Otra causa frecuente que creo que no se menciona aquí, es los pacientes que recibieron un trasplante renal. Generalmente durante el primer año, después del trasplante, también tienden a hacer poliglobulia. Y es porque no tenían, nunca habían, bueno, por mucho tiempo, por lo menos no habían tenido eritropoyetina, y entonces cuando reciben el nuevo riñón y ya pueden producirla, empiezan a producirla como locos. Y más o menos como al año, eso se tiene que quitar. Entonces si no se quita, si ya se tiene que pasar ese día, si no hay algo más. Pero los pacientes post-trasplante renal, sobre todo, también tienden a hacer hemoglobinas muy altas. Y si los humores productores de hemoglobina, como les digo, feotroposíntomas, tumor de glándulas suprarrenales, también no pueden producir hemoglobinas altas. Es un hecho, entonces, que todos los pacientes esperamos por el primer nivel de los pacientes. Sí, durante el primer año, si es, esa ya son la hora. Entonces, ¿de qué darán los precios? Sí, se les da, se les da, y es casi, por el aumento esperado del presión. ¿Y qué le puedo dar a un paciente? Porque yo no le puedo hacer nada, y lo tiene que hacer segundo nivel diagnóstico. ¿Qué le doy mientras? ¿Qué le doy mientras? ¿Ah? ¿Exacto, qué le das? Tomando en cuenta que los póbulos son más arteriales. Aspirina. O sea, ve a un paciente con polilogulia, con hemoglobinas muy altas. De hecho, es una causa también frecuente de que los pacientes no puedan donar sangre. A veces va gente muy joven, pero que tiene hemoglobinas muy altas, y dice, ¿por qué es que les doy doble? Pero por la posibilidad de que sea un plástico, es que no se recibe su sangre. Entonces, en primer nivel de atención, hacer la animesis completa, el interrogatorio completo, poniendo escasez a la atención. Al tabaquismo, a aquellas personas que hacen deporte de altura, o que tienen enfermedades respiratorias preexistentes, ya les dije, con un trasplante renal reciente. A la exploración física, tenemos que buscar datos de hipoxia crónica, como los dedos en palillo de tambor, cianosis, masas abdominales, esplenomegalia. Ya la esplenomegalia no es, no es gato de enfermedad pulmonar ni nada, y ahí sí estaríamos pensando en algo hematológico. Dentro de los auxiliares de diagnóstico, que le puedo pedir en primer nivel, está la biometría hemática, las pruebas de función hepática, donde yo espero que si es hematológico, tenga una DHL elevada. La gasometría arterial, sobre todo para ver datos de hipoxia, una radiografía de tórax, para ver si me hay datos de POC, o alguna otra enfermedad pulmonar, que me pudiera estar condicionando. Un ultrasonido de ida del riñón, en busca de neoplasias, y ya con eso, si le quiero ahorrar la primera cita, de segundo nivel al paciente, ya con ese abordaje, lo pueden ver completo, y avanzar un poquito más en la cita de referencia. ¿Cuándo los tengo que referir a urgencias? Si el paciente tiene más de 52% de hematopril, ¿por qué? Porque si tiene más de 52% de hematopril, está muy concentrado, y existe riesgo que ese paciente tenga un accidente cerebrovascular, o una trombosis, por tanta sangre, entonces es necesario sacarle sangre. Como si fuera a donar, solamente que su sangre se desecha. ¿Y no está muy, no hay mucha presión, por el hecho de que hay mucha sangre? Sí, está en parte del suelo hecho también. Y de hecho, generalmente un paciente donante normal, para los que ya vayan a ir a donar, la bolsita se llena a los 450 mililitros, entre 6 a máximo 10 minutos. Los pacientes con hemoglobinas muy altas, se llenan así, casi estás picándolos, y la presión está saliendo todo. Una vez me ocurrió dejar un residente cuidando, y inmediatamente salió corriendo, doctora, se está desangrando, y ya no. O sea, es mucha la presión. Y también, pues claro, le ayuda al control de la presión, así se llama. Entonces, en el caso del paciente, que tiene hemoglobinas muy altas, y ya tiene una trombosis, que puede ser desde enfermedad cerebrovascular, hasta una trombosis venosa, o datos de trombosis venosa, que tenga un hemoglobinico más ancho que el otro, que le duela, que está caliente, entonces se tiene que referir a urgencias. El tratamiento inicial, si no tiene nada de eso, va a ser pedible, que esté tomando mucha agua, y le doy jespirina, dosis profilácticas, y le doy jespirina. Entonces, polibera está arriba todo, pero si solo es la hemoglobina, piensa en causas secundarias, como tumores, o enfermedades pulmonares, o un deportista, que simplemente hace deporte de la deporte. La trombosis temia esencial, va a ser otra neoplasia, que se va a caracterizar, está por planetas muy elevadas, arriba de los 450 mil, que era el límite normal. Entonces, las plaquetas pueden ir desde 450 mil, hasta lo que se imaginen, lo más cariño son 4 millones. Entonces, si las plaquetas superan el millón, como les decía hace rato, hacen una disfunción plaquetaria, y entonces aumenta el riembro de hemorragia, la trombosis temia esencial, predomina más en mujeres, y aunque es más común entre los 60 a los 70 años, al menos el 15% de las pacientes, tienen menos de 40 años al diagnóstico. En el cuadro clínico, casi la mitad de los pacientes al diagnóstico, pueden estar asintomáticos, y ser simplemente un hallazgo, al hacer la biometría hemática, y encontrar más de 450 mil plaquetas. La esplendomegalia no es tan evidente, tienen una esplendomegalia leve. De el 7 hasta el 29% pueden debutar con trombosis, y la trombosis es igual, es más frecuente la claventaria, que es arterial, y se manifiesta por accidentes cerebrovasculares, y síndromes sistémicos coronarios. Y del 20 al 40% van a presentar el intromialgia, por conclusiones microvasculares. Entonces va a ser esta formación de trombos, en este caso de plaquetas, que se manifiesta principalmente en los pies, y sienten esta conversa, mi sensación de ardor, que empeora por las noches, cuando ya el paciente no tiene movilidad. Como una insuficiencia vascular, pero provocada por microtrombos. Entonces, en los laboratorios vamos a tener plaquetas de más de 450 mil, generalmente la hemoglobina y el hemotopito van a ser normales, y la LDH, la de síndrome nasal láptica, va a estar aumentada. Si tuviéramos plaquetas de arriba de 450 mil, para una hemoglobina baja, con un volumen bajo, ¿en qué pensarían? Si tuviéramos plaquetas por arriba de 450 mil. Plaquetas arriba de 600 mil. Hemoglobina de 7, con BCMD 69. ¿En qué pensarían? Una anemia microcítica más plaquetas elevadas. ¿La deficiencia de hierro? Acuérdense, dijimos que la deficiencia de hierro puede causar trombocitosis porque trombocitina y nitropoyetina son similares en la estructura y la nitropoyetina si está funcionando pero no hay hierro. Entonces se facilita la creación de plantas. Entonces también si tienen anemia, antes de irse a pensar que es un cáncer, pues descarten una deficiencia de hierro. El diagnóstico de la trombocitemia esencial es de exclusión, una vez que se descartan las otras causas de plaquetas altas. En primer nivel otra vez aspirina para evitar las trombosis y rompías para borbar. Dentro de las causas secundarias de trombocitosis tenemos las trombocitosis reactivas y las trombocitosis neoplásicas. Entonces la reactiva más común va a ser el déficit crónico de hierro. También la esplendomía, ya sea porque tuvo un accidente y se lo tuvieron que quitar, porque tiene algún otro problema. Acuérdense, el vaso funciona como una esponjita para las plaquetas que están circulando, es un reservorio. Si no tenemos vaso, todas se van a liberar a circulación y naturalmente vamos a tener arriba tanto plaquetas como en general todas las células de la sangre. En inflamaciones y en infecciones crónicas y también es común en hemorragia y en cirugías. El paciente que ingresó con platetas normales, que lo operaron en una operación de una cirugía mayor, que se les complicó y que se les infectó, tiende a ser trombocitosis reactiva. Pero generalmente pues el curso lo puede ver, empezó normal y de poco va para arriba. Y al resolverse la infección y al resolverse la inflamación por la cirugía, entonces regresa a niveles normales. COVID puede dar trombocitosis, entonces hay como muchas causas infecciosas que pueden también provocar. Si ven trombocitosis arriba de 450.000 y por lo menos no es la eficiencia de hierro, pues les deja la aspirina y lo mandan para que se estupe. Entonces poli-vera, arriba las tres líneas, hemoglobina alta, plaquetas altas y leucocitosis altos. Trombocitosis también esencial, solo plaquetas arriba. Y la última, neoplasia proliferativa es la mielofibrosis primaria. Y que como su nombre le indica es una fibrosis de la médula ósea. Entonces, ¿cuál sería lo malo de que la médula ósea se volviera fibrótica? ¿De que una médula ósea se volviera fibrótica? No puede producir y etapas también la salida de las células de circulación. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Esa es la médula ósea fibrótica. Lo que está marcado en negro son las fibras de reticulina, que es la sustancia que se lleva cuando hay mielofibrosis. Me imagino que va a generar como edema, porque va a entrar la sangre. Digo, como en el hígado, cuando se tapa el hígado. Entonces, en este caso sí puede generar ascitis, pero el mecanismo es otro. Específicamente así. Entonces, aquí lo que es la célula madre que está afectada es la célula madre común. ¿Se acuerdan que era una célula común y luego la mieloide y la lipoide? Aquí es la común la que está afectada. Esta célula que va a estar ahora neoplástica va a liberar citocinas que van a estimular la reacción de reticulina, que finalmente va a terminar en fibrosis de la médula ósea. Entonces, al contrario de las otras patologías, esta me va a ocasionar un descenso de las células de la sangre. Dentro de las manifestaciones clínicas, 20% de los pacientes va a hacer un hallazgo en estudios que se le pidieron y no van a tener ningún síntoma al diagnóstico. 50% a la mitad de ellos es por una anemia que se está estudiando, y que al hacer la biopsia de la médula ósea se encuentra en la biopsia, digo, la médula fibrosa. El 25% de ellos, una cuarta parte, tiene síntomas de pérdida de peso, sudores por las noches, excesiva y fiebre de predominio despertino nocturno. Esta sí va a producir un vaso muy grande, y este vaso, igual que la LMC, me va a producir desplazamiento del estómago, y al estar aplastando el estómago, el paciente va a comer poquito y se va a llenar. Puede dar también dolor. El 31% va a tener trombocitopenia y se va a manifestar por hemorragias, al tener baja de plaquetas, y al principio empieza como una anemia, pero luego evoluciona hacia la falsitopenia. Como son pacientes que la primera línea celular que baja es la hemoglobina, porque los glóbulos rojos son los que están más cerca de los sitios de los capilares que salen a circulación, de ahí sigue alejándose, lo que está más lejos son las plaquetas. Entonces, lo primero que se afecta son los glóbulos rojos, lo que está más cerca de las salidas, y lo primero que hay es anemia. Como son personas que tienen anemias a veces muy marcadas, que sí les dan síntomas, son personas que requieren transfusiones constantes. Entonces, al estar transfundiendo y transfundiendo, podemos provocar una sobrecarga de hierro, y esa sobrecarga de hierro, el sitio normal de almacenamiento de hierro, ¿cuál sería? En el hígado. Entonces, todas las transfusiones le están dando hierro al paciente, porque con la sangre se le ponemos bien de hierro. ¿Se acuerdan? No tenemos forma de perder el hierro más que sangrando. Estas personas no sangran. Entonces, todo ese hierro se acumula, se acumula en el hígado primero, luego pasa hacia otros órganos, pero este acumulo en el hígado produce finalmente una cirrosis. O sea, con el paso del tiempo produce una cirrosis, hipertensión portal, que aparte es como un círculo vicioso, porque la misma esplendomegalia me está produciendo hipertensión portal. La esplendomegalia es uno por secuestro de sangre, y otro porque al no estar produciendo mi médula ósea, se acuerdan que el vaso y el hígado podía producir todavía sangre extrauterina, entonces se empiezan a tener focos de producción de hematopoiesis extramedular, y entonces hay más esplendomegalia, hay más sangre circulando en circulación portal, y empeora la hipertensión portal. Entonces, al final, es un paciente que termina como un paciente empatópata, pero se fundaría a un proceso hematológico. En el laboratorio, inicialmente solo hay anemia, con leucocitosis y trombocitosis, pero después ya se presenta como tal la pancitopenia. Si le hacen un frotis a estos pacientes, se va a reportar algo que se llama reacción leoporitroblástica, que es las células que deberían de estar en la médula ósea salieron a la circulación, o sea, se empieza a dotar hacia la circulación, porque las fibras de retículina empiezan a empujar, y no son células anormales, no hay glastos, no hay células que no sean de la sangre, simplemente deberían de estar en la médula y no en la sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos glóbulos romos que todavía tienen núcleo, tenemos leucocitos inmaduros, bandas mucho más jóvenes que las bandas, tenemos melocitos, podemos tener eosinofilia, vasofilia, y células en forma de gota. Entonces, la reacción leoporitroblástica se refiere a que algo me está desplazando la médula. Cuando hay células inmaduras, muy inmaduras en la sangre periférica, la reacción leoporitroblástica lo que me dice es, tienes algo o un pato. No es exclusivo de mielofibrosis, porque por ejemplo los cánceres metastásicos, cáncer de mama o cáncer de próstata, que pueden impadir médula ósea, al estar las células de cáncer dentro, lo que hacen es desplazarme las células de la médula y salen también a la circulación. Entonces, no se ven células cancerígenas, porque esas están en la médula, pero siempre les trazan. Sí, las llevan a circular. Y eso es lo que se encuentra también en mielofibrosis. Entonces, en primer nivel de atención, envío a medicina interna o a hematología, se la sospecha de un paciente que tiene anemia, que nada más me llegó con una anemia, pero que tiene aparte los síntomas bien, que tiene fiebre, que tiene pérdida de peso, o que tiene el diaporesis. O, con más razón, si tiene pancitopenia, pues lo envío, especialmente si se trata de adultos mayores, en donde es más probable que sea un proceso neoplásico. Otra cosa, no den hierro a los pacientes que se estén transgundiendo frecuentemente. Creo que esto ya se los he dicho, pero a veces hierro a los pacientes que necesitan transgresiones con frecuencia, porque es lo que menos necesitan. O sea, me ha tocado tener pacientes que por alguna razón, porque tienen diabetes, porque tienen presión, tienen que estar yendo a un primer nivel de atención, a que los vean, los vemos aquí en hematología, pero lo primero que hacen, ah, siempre tienen anemia, siempre se está transfundiendo, y yo a su hierro para que mejore la anemia. Entonces, es lo que menos necesita el paciente. Ya de por sí el paciente está intoxicado por hierro, a veces pacientes tomando quelantes, que son los medicamentos para que puedan desechar hierro por las heces, el paciente tomando quelantes, y el médico de primer nivel están dándole el hierro a fuerza, no den hierro, por el amor de Dios, no den hierro a los pacientes que se transgunden frecuentemente, porque ya la transfusión lleva hierro, y el paciente no tiene como sacarlo. Y en general, los pacientes con mielofibrosis son pacientes con mal pronósticos, viven entre 6 y 7 años, no dejan de ser un cáncer crónico, pero la calidad de vida es muy mala, porque es dependiente de transfusiones, porque después se convierten en hematópatas, y en general, pues se deteriora mucho tanto su funcionalidad, como su pronóstico. ¿Cuándo adelante puedo considerar a alguien, que los pacientes se encuentren hecho? Tienes que preguntarle cuántas unidades se han transfundido en el último año, si por alguna razón, él se necesita transfundir en más de dos ocasiones al año, o sea, si no es porque es una mujer, no sé, con mi mamá entonces te está sangrando, y que ya tiene un problema que no se le ha resuelto, entonces no hay razón para darlo. Si no tiene un diagnóstico ya desangrado. O aquellos que tienen sangrados de tubo digestivo, que a veces no les hacen endoscopía porque tienen anemia, pero pues la causa de la anemia es que tienen sangrados digestivos, entonces eso es un poco complicado. O sea, para que consideres ya mejor no darle hierro. Si no tiene un poco de sangrado, si tiene un poco de sangrado, si es que porque sí pasa, no me han hecho la endoscopía porque cada vez que me toca la cinta en gastro, tengo seis hemoglobina, pero me pusieron sangre, nada más que no me dieron la cinta pronto, y entonces sí, sí pasa. O sea, si necesito, si lo está perdiendo, lo necesita, pero si es un paciente que no sabe por qué, pero lo necesita, lo están poniendo, o porque tiene cáncer, está en quimioterapia y le están poniendo sangre, no necesita hierro. Yo, 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 si no la están perdiendo, no necesito. ¿Y nunca protruyen la piel? ¿Nunca se ve? Sí, se ve verde. ¿En el pesto? Ah, la, es más interno que es. Es más interno, sí. Solamente lo único en hematológicas que se puede llegar a ver es esto, a las mieloides crónicas, cuando tienen, porque les digo, hay una cantidad exagerada de nantrófilos, ya van a tener hasta 600 mil, 800 mil, entonces sí empiezan a hacer, se ven como topos, de, 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 de colesterol, de hipercolesterol, pero en zonas que normalmente no son, entonces sobre, sobre brazos, se empiezan a hacer como, ¿cuál sería la consistencia? Es que son, son tumoraciones palpables, pero son los números más, al bajar, baja la, solamente cuando hay un número de positivos, es así, pero generalmente no son, y los infomas T, si se ven más como manchas, hiper, perdón, eritematosas o hipocrónicas. Entonces, ¿hace aquí el examen? ¡Uy! Ya sé que estoy aquí en el tercero. Seguía. Doctora, va a haber preguntas, si no nos va a atacar, le puse.